Hoy en el taller de periodismo enseñaremos a cómo estudiar mejor. ¡Vamos con la nota! Estudiar. Estudiar aunque no tengamos una prueba pronto. Sirve para tener mejores conocimientos de las materias y así estar preparados para las próximas evaluaciones. No molestar en clases. Procura siempre apoyar a tus compañeros y no los distraigas o molestes ya que nunca llevas a nada bueno. Escribir toda la materia. Esto nos ayuda a tener todas nuestras notas y poder tener más tiempo para poder estudiar y no hacer todo a última hora. Hacer mapas conceptuales para las pruebas. Los mapas conceptuales nos ayudan a resumir y conocer con claridad los elementos más importantes de la materia. Alimentarse bien. Ya que al estar bien alimentados tenemos una mejor concentración y rendimiento en clases. Si te gusta estar en internet, ve videos sobre la materia. Aprovechemos el internet para estudiar de una manera más divertida. Estudiar en grupo. El compartir y estudiar en grupo facilita la comprensión de nuestras materias y ante cualquier duda existe un compañero que te puede enseñar y ayudar en las materias que más te cuestan. Leer habitualmente. Leer habitualmente nos ayuda a tener una mejor agilidad al momento de estudiar, aprendemos más y mejoramos nuestra ortografía. Con estos tips ya estaremos preparados para el fin de año. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!